Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión ¿Cuándo te vamos a volver a ver? Bueno, yo quiero que lo más rápido posible Para mí, miércoles yo quiero estar en la cancha No sé si jugando en Manquilla Pero quiero ayudar a mis compañeros Adentro y fuera de la cancha Yo quiero ayudar de una manera ¿Cuál será? Creo que todo partido tenemos eso, ¿no? Creo que todo partido Estoy feliz porque nuestro equipo conseguió los objetivos Después de un tiempo sin ganar en el exterior Es lo más importante, la victoria Demos un paso en nuestro sueño Y eso tenemos que continuar así Juntos, unidos, con la familia como estamos Así siempre las cosas salen bien ¿Se puede pensar en el torneo boliviano Sin dejar de lado la copa? Claro que sí, tenemos que pensar ahora domingo Que es un partido difícil Espero que nuestro incha Pueda estar presente para nos apoyarnos Porque necesitamos de todo este año Porque tenemos muchas cosas para pelear El primero paso ahora Ahora es descansar Que tenemos un partido boliviano Hacer un buen partido domingo Como estamos en el peso de los campeonatos Yo preferí que junto con el cuerpo médico Que yo ficase de fuera Para prevenir este partido Porque tiene muchos partidos ahí en adelante Pero creo que no, ganamos, ¿no? Ganamos y creo que es importante Es importante ganar Me hizo que fuimos a hacer una Venezuela Que era ganar Conseguimos y ahora Descansar y pensar en el próximo partido Que era un boliviano ahora Una victoria Hizo que soñábamos Hizo que conseguimos Después de un tiempo Sin ganar a la exterior Ahora viene el presidente a verlos Va a ser también algo motivante Lárguese siempre Siempre motivante No pueden ver un partido así en que ustedes piensan que la defensa va a estar mal Si no juegas Yo fico feliz, contento Creo que mi trabajo está siendo bien hecho Pero que creo que también Si no fuese con la ayuda de mi compañero también Eso no se iba a acontecer Pero que también estoy contento con la victoria de mi equipo Porque hacemos lo que tenemos que hacer Los jugadores están brillando adelante Atrás siempre, todo partido tenemos críticas, ¿no? No es siempre que vamos a tener un partido 100% Pero que conseguimos hacer aquí Lo que fuimos a hacer Que era la victoria Y dar un paso a más en la primera fase Muchas gracias, suerte Gracias, un abrazo